En reconocimiento a su amplia trayectoria en el sector del transporte de pasajeros y logístico que han impactado en el desarrollo y crecimiento de la entidad, autoridades estatales, municipales y gerenciales de la Administración de la Terminal de Autobuses de Querétaro develaron una placa conmemorativa en honor al empresario Rafael Herrera Fernández, por lo que anunciaron que dicha terminal, luego de más de 30 años de existir, llevará el nombre de Terminal de Autobuses Rafael Herrera Fernández. En agosto de 1991, a iniciativa de los directores de Grupo Flecha Amarilla y Grupo Estrella Blanca, se dan los primeros acercamientos con el gobierno estatal para buscar un proyecto para la construcción de una nueva terminal de autobuses, ya que la anterior era insuficiente y conflictiva respecto al tránsito vehicular. El 3 de julio de 1992 se firmó el convenio entre los transportistas y el gobierno municipal y estatal para dar inicio al proyecto y el 24 de julio de ese mismo año se colocó la primera piedra de la nueva terminal de autobuses de Querétaro. Rafael Herrera Fernández agradeció el reconocimiento recibido al tiempo que recordó la consolidación del proyecto de la terminal de autobuses que se logró durante la administración del exgobernador Enrique Burgos García, luego de que los distintos empresarios alcanzaran consensos en beneficio de los pasajeros. Con esta develación de la placa, se anunció además una serie de remodelaciones para la terminal, con el fin de dar un buen servicio a las y los pasajeros que viajan desde Querétaro. Actualmente la terminal de autobuses cuenta con 139 andenes, 30 taquillas, 8 salas de espera y tienen operaciones 30 empresas de autotransporte. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.